Como lo habíamos anunciado el pasado viernes en otras noticias, hoy iniciaron las actividades de difusión de la 29 Semana de Alcohólicos Anónimos dirigidas a pueblos indígenas. Miembros de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos iniciaron este día con la 29 Semana de Información dirigida a los pueblos indígenas. Estas actividades, señaló Juan José Enes, son a nivel nacional y en el caso del municipio de Tecpan decidieron empezar en las áreas comerciales, en este caso los mercados Lázaro Cárdenas, Valente de la Cruz Alamar de esta cabecera municipal. Abundó que en estos lugares se concentra un número importante de personas de origen indígena que decidieron apoyar al grupo de AA con el propósito de que llegue el mensaje a los hogares. Efectivamente hoy iniciamos la Semana Nacional de Compartiendo Esfuerzo, esta vez dirigida a los pueblos indígenas y decidimos hacerla aquí en el mercado municipal porque es donde más personas que hablan el dialecto y de comunidades indígenas se encuentran. Ahorita como te diste cuenta estuvieron aproximadamente 15 personas que son totalmente de comunidades indígenas y una mamá de un compañero de nosotros alcohólico pues estuvo parte de la junta traduciendo lo que estábamos diciendo. Es emotivo ¿no? de alguna manera porque este mensaje está claro ahorita con esta participación que llega a todas las personas. Sí, de hecho ese es el objetivo, llegar a todas las personas sin ningún inconveniente, desde las ciudades más importantes hasta los rinconcitos menos importantes de nuestro planeta. Pero hoy iniciaron aquí en este mercado, ¿dónde van a seguir para el día de mañana? El día de mañana estaremos en las comunidades como Rovesia, el miércoles en el Súchil, el jueves en Tenexpa y el viernes queremos cerrar por aquí por Agua Blanca o Tetitlanto, todavía no nos confirma, pero las actividades ya están organizadas y se van a realizar en tiempo y forma. Sin embargo, si bien esta semana está dirigida a un sector, cualquier persona puede acercarse y puede solicitar información. Claro que sí, eso es todo el tiempo, eso es todo el tiempo, siempre. La dirección que le damos ahorita es a los pueblos indígenas, así como en su momento le ha tocado a los enfermos encamados, a los jóvenes, tú has estado ahí presente y lo has vivido de cerca. Cabe destacar que durante estas actividades, el grupo de alcohólicos anónimos dieron una explicación general del programa de AA, enfermedad que no distingue condición social ni condición económica. Además, recibieron el apoyo de una señora que habla su dialecto indígena para que ella misma diera o compartiera su experiencia con un familiar enfermo de alcoholismo. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. Y precisamente tras la conclusión de los argumentos, de las recomendaciones y de las participaciones de los miembros de Alcohólicos Anónimos, también pudimos observar una señora que en su dialecto explicaba su experiencia que vivió con un familiar que tenía esta enfermedad y que afortunadamente ya está recuperada. Gracias. 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 en ocasión no tomen delante de ellos y no sabemos lo que hacemos No, 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 no. Quiere comer carne. Gracias a ellos, gracias a ellos dejó de beber. Todos los días, todos los días bebía. No le hagan caso a cualquier cosa. No júntese con ellos para que dejen de tomar. Para que estén mejor. No, no, no. No es bonito. Acá ya se orinaba, llegaba a orinar. Ellos hicieron noticias. Su compañero. ¿Su compañero le ayudaron? ¿Tú? Sí. Así es. ¿Sí entendieron? Ya. Bien, pudimos escuchar en su dialecto y se escuchaba una voz a un lado de un servidor. Estaba traduciendo esta persona familiar lo que la señora decía, su sentir, su experiencia con una persona que tenía este problema de beber. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.